Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, soy tu panita pinceladas, hoy tenemos un videazo, Pursuer, Pursuer, como lo has escuchado, sea que esta vaina funciona o no funciona, déjame tu opinión ya mismo en los comentarios, yo lo utilicé cuando estuvo de meta, este fue uno de esos robots que fue meta en el juego, una habilidad de sigilo de 10 segundos, fue una vaina loca en su momento, estuvo en la meta de las escopetas, si la ghost y esas escopetas la jalo y destrozabas a los enemigos, yo lo utilicé porque ustedes me estaban diciendo que tal va, fíjense, esto que ustedes ven es la combinación mejor que le conseguí al Pursuer, Nuclear Amplifier, si que si hace falta, un anticontrol y un bendito las están, ahora, Chill Breaker, el rompeescudo o anti sigilo, me quedo con anti sigilo, ya les voy a mostrar porque, esta piloto le da 20% más a la habilidad que es sigilo, así que vas a tener 12 segundos, 12 segundos de sigilo es mucho y aparte de todo, fíjense este detalle, si, fíjense, cuando activa la habilidad tiene 33% de aumento de velocidad, una vaina loca, te sirve mucho, atacas y te escapas, me ha gustado gente, también lo probé así con un Nitro Unit para tener más velocidad, lo utilicé con otros, si con otros pilotos, ya les voy a mostrar, pero antes, antes les voy a dar acá una noticia, los ganadores, escuchen bien, los ganadores del sorteo pasado, que fueron 5 armas medianas, la que se llama Rastor, van a estar en un videito para que lo puedan chequear, si, y en este video vamos a regalar 5, ojo, 5 es muta, la es muta, es esa que tiene el Orochi, por cierto, y es la versión pesada de las armas nuevas, que se doblan, las que están super recontra, que mega, hiper chetadas, y que a la gente le encanta tener ventaja, si, por allí leí unos comentarios diciéndome que yo me quejo porque no tengo eso, o que me quejo, si, gente, tengo de esas a es muta, tengo casi que 8 armas en mi cuenta, y tengo 6 al MK3, no me quejo por eso, gente, de verdad que doy mi opinión y me siento muy bien dándola, porque no me gusta tener tanta ventaja en un juego, no me siento buen jugador teniendo tanta ventaja, si, ojito con eso, cosas negativas, cosas positivas, la mejor combinación, lo probé con lanzallamas, tóxicas, sónicas, magnetar, spark, la mejor combinación, sin duda alguna, sin duda alguna, es esta, por eso se la estoy presentando al principio, luego vamos a ver un pedacito con armas de corta distancia, fíjense, porque es la mejor combinación, tienes un dron, ojo, un dron de efectos negativos, y tienes la magnetar que paraliza, castrante, castrante, y divertido, ojo, a mi no me gustan mucho los efectos negativos, yo les soy sincero, pero te diviertes mucho paralizando a los Orochis, y por qué no, pero por qué no, joder de las bolas a los Orochis, me gustó por ese aspecto, aquí le tengo el anti sigilo, como ustedes ven, es la mejor, sin duda, la mejor combinación que le puedes colocar, si vas a comenzar la batalla con un Pursuer, ojito, es efectivo, es letal, es competitivo, bueno, si es efectivo, como ustedes están viendo, sirve como soporte, me ha gustado, a mi me ha encantado, me ha dejado asombrado, si, si lo tienes en tu hangar, te invitaría a que lo saques, le saques el polvo, y comiences a probarlo, competitivo, bueno, competitivo, te diría, y es bastante competitivo, en contra del Orochi, ojo, y si le colocas rompescudos, es bastante competitivo, en contra del Tifón, y del bendito ojo, del bendito este Erebus, que ahí, hay partidas donde solamente salen Erebus, entonces, te sirve, porque lo puedes atravesar el escudo, y puedes hacerle mucho daño, si, paralizarlo, suprimirlo, etcétera, ahora, es letal, no gente, esto no es un Revenant, esto no es un Fasnir, esto no es un Siren con Smootan, no, necesitas tener un poco de habilidad, necesitas esconderte, necesitas medir la habilidad del enemigo, poder atacar, si, cosas que antes en el juego eran importantes, pero que poco a poco, se han ido perdiendo, a mi, me gustó mucho, de verdad, mucho, 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 lo recomiendo, si lo tienes, si, y si no lo tienes, si, que si, es un muy buen proyecto, yo usaría esto en Liga Experto, porque es que en Liga Experto, parece que la gente, no tenía más opción, que tener dos y tres Orochis, en el hangar, fíjense, este pedacito, ya es, ojo, ya es, algo de corta distancia, que le cambié, bueno, le cambié, realmente, el Drone, ya que voy a estar, tan cerca del enemigo, hay demasiado Shell que explota, hay demasiada vaina loca que hace daño, súper, súper, rápido, le coloqué un Drone que me da puntos de defensa y aumento de daño, fíjense como el Orochi no le queda más chance, que ser destruido, me ha gustado, esto es un counter del Orochi, así que, si te gusta, te parece divertido, y estás entendiendo cómo usarlo, simplemente lo puedes sacar del taller, sí, o puedes ver si lo tienes por allí guardado, sí, no, de verdad que no te lo recomiendo, extremo, ya saben, esto no sirve en batallas de clanes, no sirve en batallas de clanes, sí, por allí me han dicho, ojo, me han dicho pinceladas, por favor, el Shell Scavenger está bugueado, no recibe daño, eso es trampa, bueno, gente, legalmente, eso es explotar un fallo del juego, sí, explotar, sacar provecho de un fallo, así que yo les invito que si alguien está usando ese Shell, el Scavenger, sí, la edición especial, ya se los va a mostrar, simplemente ustedes lo que tienen que hacer es denunciar a esa cuenta, sí, denuncien a esa cuenta, porque está sacando ventaja, yo me he topado mucho, pero bueno, yo realmente digo, hay personas que les gusta tener ventaja, y que sean felices, sí, yo no gasto mi tiempo denunciando a nadie, sí, pero sí que si lo denuncias, estás en tu derecho, porque es explotar un fallo del juego, y eso va en contra de las normas del juego, ya eso lo pregunté al community manager, sí, y ojo, ya le di mi opinión acerca de la smuta a Pixonic, y me siento bien por dos razones, a pesar que hay gente que dice que me quejo, porque no lo tengo, no conocen mi cuenta realmente, pero me siento muy bien, porque estoy dando apoyo a toda la comunidad que no tiene esa arma, que no la va a tener, o que no la puede maxear, sí, y los Pixonic, pues me dijeron que iban a ver, ojo, iban a ver, iban a estudiar el daño que está haciendo la smuta, ojalá, ojalá, que hagan algo, que no la dejen así, porque de verdad que es una vaina loca, esa smuta es una vaina loca, sí, ok gente, fíjense, ya les voy a mostrar el scavenger ese, porque es que muchísima gente me dice eso, y de verdad que yo no me voy a poner a denunciar a nadie, yo no ando con esa mente, ahorita estoy en otra cosa gente, estoy resolviendo problemas, y estoy como que armando las piezas de un rompecabezas que se llama vida, y de verdad que no tengo tiempo a estar denunciando a nadie, y mucho menos para estar hablando de nadie, fíjense, aquí me quiero despedir con este pedazo, el Orochi versus el Pursuer, ambos tenemos armas que no son súper letales, pero fíjense lo divertido que es, ahí puse, ahí literal, puse a sudar a ese Orochi, que tenía dos enemigos, sí, uno me está dando soporte, y yo ahí de lo más castroso gente, de lo más castroso, dando dañito allí, fíjense, boom, lo mató el Orochi, bueno gente, les voy a mostrar esto, y déjame en los comentarios, qué tal te pareció este Pursuer, ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿cómo lo ves? ¿qué piensas? este es el Shell Scabanger que está buggeado, denuncien, denuncien, yo de verdad que pues hice un video, hice varios videos con esto, pero luego que me di cuenta que estaba buggeado, dije un momento, no voy a estar promocionando algo, pues que simplemente pues sé que está buggeado, eso está buggeado, no es que es mejor que los otros Shell, sino que algunas armas no le hacen daño, y eso tiene que ver con el Hit Point, algo así se llama, del robot, como que los puntos donde recibe el daño, eso va a ser arreglado, por cierto, en la próxima actualización, para que lo tengan en mente, bueno gente, me despido, no se te olviden participar en el sorteo de las 5 es muta, solamente dejas tu ID, tu plataforma, y cuando se acaba ese sorteo, próximo miércoles 23 de este mes, se les quede gente, bye bye.